En primer lugar, ¿cómo está la plantilla? ¿Tienes algún jugador tocado? ¿Van todos? Bueno, esos que estaban un poco tocados hace dos o tres días están un poquito mejor, pero para el partido estaremos todos bien. ¿Y de Maccabi, qué destacamos de Schof? Yo creo que este año está haciendo una gran temporada y sobre todo jugando en casa, jugando muy agresivos, muy atléticos, con mucho contacto. Es un equipo que roba más balones, tiene muchas ganas fáciles en contraataque, rebote ofensivo, muy difícil a jugar ahí. Yo no sé si has detectado un poco en la plantilla el hecho de ese resultado de la primera vuelta, que fue un resultado yo creo que muy duro para el equipo en aquel momento, 83 puntos anotados, 103 encajados. ¿Detectas un poco ganas, no sé si de revancha, pero ganas de hacer bien las cosas? Bueno, la verdad es que no hemos comentado mucho este partido, esto es lo pasado, miramos adelante y tenemos ganas para hacer un buen partido. ¿Y se le puede meter mano a este Maccabi? Nosotros siempre creemos que podemos ganar y vamos a luchar. ¿Cómo ves a tu equipo? ¿Estás en el mejor momento desde que estás aquí? Bueno, estamos mejor, estamos mejor y espero que cada día podamos estar mejor. La clave es el trabajo defensivo, es donde más ha decidido y lo que más contento te está dejando. En este aspecto hemos mejorado más que en ataque, pero creo que las dos cosas tenemos que mejorar. ¿Cómo explicas un poco ese trabajo defensivo que implantas en el equipo? Es muy físico desde los bases, un poco que se condeje al resto del equipo, ¿cómo se analiza eso? Defensa es, si quieres jugarlo, defensa no es defender, ir atrás, defensa es atacar balón y atacar rival. Para mí esto es buena defensa y en los últimos partidos estamos casi casi para conseguirlo. ¿Cómo ha vivido el equipo esta incertidumbre de no saber si se jugaba en Israel, campo neutral, avisa y salvaje? Yo creo tranquilo, no estamos, estamos esperando que nos dicen expertos que se puede hacer y estamos aquí para hacer lo que nos dicen. ¿Son semanas un poco raras en ese sentido, siguiendo un poco protocolos que manda el doctor o en ese sentido normalidad? No hay ningún protocolo del doctor, todo lo hemos hecho normal. Alabarse mucho las manos y estas cosas. ¿Perdón? Alabarse mucho las manos y todas estas cosas. Bueno, pero yo creo que es y viene que tenemos que hacer siempre, no es lo especial. Dios que se habla mucho también de los encuentros a puerta cerrada, ocra corriente que habla de posibilidades de aplazamiento, no lo sé, ¿cómo ves todo esto? Bueno, mira, yo puedo tener mi opinión, pero al final vamos a hacer qué nos dicen desde arriba. Entonces, ¿tienes cuentas, cálculos hechos, más o menos de cuántas victorias harían falta para alcanzar? No, la verdad es que no lo he calculado, solo pienso en primer partido. Gracias. Gracias.